Tenemos el privilegio, el honor, el lujo, no sé qué palabras decir, porque no hay palabras para tener aquí a don Rafael Camagás. Él es uno de los grandes exponentes vivos del arte contemporáneo español. Como sabéis, desde los 16 años ya empezó su gran trayectoria artística. También agradecemos y tenemos presentes a Olga Sinclair, presidenta y fundadora de la Fundación Olga Sinclair, que agradecemos mucho su colaboración. Ella luego nos va a dar una conferencia muy bonita sobre la Fundación y su padre también habla después de esta conferencia a la UNAM. Vamos a hablar de don Rafael Camagás, que para nosotros iniciar estos premios artist para nosotros es muy importante. Sobre todo en la época que vivimos, en esta nueva época de pandemia, y poder hacer del arte una bandera útil para la sociedad, cuando en estos meses casi teníamos olvidado que el arte también es útil. Como sabéis, Rafael Camagás es miembro fundador del grupo El Paso, es uno de los principales representantes del arte estrato en España. El premio nacional de la Real Academia de la Real Academia de la Real Academia de San Fernando de Madrid en 1921. Doctor Honoris Causa por la UNED en 2001, Medalna de Honoramiento en la Real Academia de la Real Academia de las Artes del Ministerio de Cultura de España en 2003. premio nacional de grabado, fotografía nacional, la Academia de San Fernando de 2012. Su obra no se puede clasificar dentro de un estilo determinado para... pero hay tres que serán los grados que no nos... que tendrán durante su carrera, el gesto, la materia y el color. Estos elementos siempre estarán presentes en la estética informal, figurativa y extractiva. De gran principio internacional, sus obras se pueden contemplar en diferentes museos, gradías y colecciones de arte nacional e internacional. Vamos a dar paso, Rafael, a la entrega del premio antes de la conferencia que nos va a realizar. Yo quería explicarle el concepto del premio que detrás de las geometrías que va muy acorde con la mayoría de los artistas que estamos en esta feria. Vamos a empezar por la figura geométrica. Hay figuras geométricas y orgánicas dentro de este premio. Una de ellas es el concepto del huevo. El huevo simboliza el inicio, es decir, de tener un lienzo en blanco. El empezar que a todos nos gusta a los artistas ver cómo enfocar el ahora. Es la ilusión, es la esperanza que tenemos cuando nos enfrentamos a lo nuevo. Esta obra se llama también Pirales de la Tierra porque está basada en tres pilares que mantienen la obra de tal manera que se podría poner de diferentes maneras. Pero se plantea esas 8 pilares. Uno de ellos es esa esperanza de la que hablamos que está manifestada en el huevo. Otro sería el semicírculo que manifiesta un poco el concepto de la disciplina del trabajo. Es decir, es un semicírculo que no está terminado que implica esa constancia que el artista tiene que tener como usted ha tenido en toda su trayectoria en su trabajo y hasta hoy día como he visto a Armin hablar por teléfono que hay que hacer todo a la perfección. Y luego, hablando de la perfección viene la figura que simboliza la geométrica es el círculo. El círculo rojo plantea la plenitud la plenitud de la persona a la perfección. Y esto es lo que buscamos también los artistas. Es decir, buscar o acercarnos a ese alma, a esa plenitud que nos da una obra de arte. También, curiosamente, el punto rojo forma parte del logotipo de Antis. No sé si lo ha visto. Y es de lo más deseado a veces de un artista es también que su obra sea reconocida y sea vendida. Por eso las obras si ponemos el punto rojo. Entonces, hemos creído que estos tres elementos que forman parte de los pilares de la tierra, esa esperanza, esa disciplina y esa plenitud que se consigue con el círculo que formen parte de este premio de Antis. Por eso, para nosotros es un orgullo poder ser orgulloso y que 120 años podamos dárselo muchas veces. Ha sido un placer. Encantado. Es una escultura bellísima. Muy bien. Estamos alegrando que le guste. Estoy encantado. Muchas gracias. Espero que se me oiga bien. Tengo poca voz y menos mal que me puedo quitar esto porque entorpecería muchísimo más la comunicación. No, yo no he preparado nada. Yo vengo aquí más bien a responder a las preguntas que me quieran ustedes hacer. Contestando, primero daré muchas gracias por este premio de esta feria y deseo que tenga éxito, que continúe durante muchos años y que, bueno, nos volvamos a ver o encontrar en otras próximas ediciones de la feria. Bueno, pues un poco como Abraham ha comentado, bueno, mi trayectoria es muy larga. Creo que dentro de un año o algo así se cumplen 70 años de vida profesional, es decir, 70 años desde que estoy exponiendo. Tengo muchos años, tengo 85 años, pero es cierto que empecé muy pronto a exponer. A la primera exposición creo recordar que fue a los 16 años y sobre un comentario que se ha hecho el primer cuadro que yo vendí, curiosamente en esa primera exposición en la Galería Altamira se hizo todavía como estudiante de Daniel Vázquez Díaz con quien pasé cinco años. Yo efectivamente estaba deseando ir a un centro cultural como era París entonces, pero no tenía los medios económicos para hacerlo y yo esperaba que vendiese cuadros en esa primera exposición para poder viajar a París. Y recuerdo que mi profesor Vázquez Díaz me preguntó que qué tal había ido la exposición y le comenté que no había vendido nada y que se va a hacer y él me dijo pues déjame que hable yo a algunos amigos y realmente me vendió todo. Eran precios lógicamente bajos casi para amigos pero se vendieron casi todos los cuadros amigos de Vázquez Díaz. Pero a veces la memoria juega malas pasadas porque yo había comentado incluso en alguna entrevista había dicho que no había vendido nada pero no es cierto se vendió un cuadro y el coleccionista que lo compró en algún momento me lo comunicó se puso en contacto conmigo me mandó una imagen. Ese fue mi primer cuadro vendido y mi primera exposición. Bueno de cualquier forma yo he sido un artista siempre muy interesado en bueno en la vanguardia en las rupturas y sobre todo viviendo en una dictadura donde el arte que realmente interesaba entonces el arte apoyado desde la dictadura pues era un arte muy convencional hay que tener en cuenta que solamente los que tienen mi edad pues pueden recordarlo nos habíamos quedado sin esa transición desde un arte del XIX hacia un arte contemporáneo todos los grandes artistas españoles se habían marchado a París a otros lugares a otros centros donde proyectar su obra artista como Picasso como Juan Dí como Julio González como Bórez bueno tantos y tantos artistas y España se había quedado sin referencias una generación joven como la mía yo fui el más joven de mi el más joven de mi generación pero bueno éramos una generación que quiso romper con esa esa maldición ¿no? de de los artistas yéndose del país y había que pintar había que crear había que movilizar a los artistas en aquella España tan ignorada y tan apartada por el resto del mundo que habían hecho de alguna forma un vacío a la España franquista a la dictadura nosotros quisimos tender un puente a esa vanguardia que se había que había emigrado y empezar de nuevo a tomar como referencia a ese arte de vanguardia y de ruptura nos dimos cuenta que había hacía falta unirse para crear algún movimiento y tener más voz y de ahí surgió el grupo El Paso pero antes del grupo El Paso que se fundó en el año 57 en la galería Fernando Fé de la Puerta del Sol en el año 55 ya se fundó una galería con el interés de defender sobre todo el arte abstracto una galería con bueno con mucho entusiasmo firmó un contrato a cinco o seis artistas como forma para formar parte de esa galería y se puso como director a un poeta crítico de arte Manuel Conde en esa galería de Fernando Fé en el año 55 entró a formar parte algunos artistas defendiendo el arte abstracto entre ellos Luis Feito y Rafael Canogar y Manuel Conde como director estos tres nombres fuimos también miembros del grupo El Paso por lo tanto fue un antecedente del grupo El Paso cuando Manolo Millares de Canarias viene a Madrid bueno buscando también un territorio más propicio a su pintura de vanguardia se puso en contacto inmediatamente con el grupo con los artistas de la galería Fernando Fé cuando Esaura que estaba en París vuelve de nuevo a Madrid se pone en contacto con los artistas de la galería Fernando Fé y en estos encuentros en estos encuentros en la galería perdón en la cafetería Teide el paseo del Prado el paseo bueno al lado del café Gijón ahí surgió precisamente la idea del grupo El Paso estábamos dispuestos a pasar la travesía del desierto no vender nada pero para nosotros mostrar en la pintura en la que creíamos era una especie de evangelio estaba por encima de intereses económicos realmente queríamos hacer llegar nuestras ideas a todo el mundo y este grupo a pesar de la poca las economías magras del grupo editábamos un boletín de información de lo que estaba ocurriendo en el mundo organizamos alguna exposición que vino de París donde ya se defendía el arte otro o el informalismo como la tendencia más vital y fundamental en aquellos momentos y finalmente la exposición primera del grupo El Paso se inauguró en febrero del año 1957 en la Galería Librería Búho en el año 60 en una exposición organizada de alguna forma por mí en mi galería entonces en Roma la Galería Lático con la edición de una carpeta de obra gráfica de los miembros del grupo El Paso se terminó el grupo con un manifiesto de las razones que nos movió al terminar el grupo El Paso ¿qué razones fueron estas? ¿por qué tan corto plazo para el grupo El Paso? Bueno la verdad es que ocurrió algo fundamental en la Bienal de Venecia del año 1958 un año después un año corto después del grupo El Paso logramos convencer al entonces comisario de las Bienales de Venecia y de Sao Paulo logramos convencerle que debería de llevar a la joven generación de los artistas informalistas a esa Bienal efectivamente esa Bienal el Padrón el Padrón Español fue el lugar de la muestra de la pintura de la generación la joven generación de los artistas informalistas ahí estaba el grupo El Paso pero otros artistas también como Chillida como Tapies y bueno otros artistas también coincidiendo con nuestra ideología y el éxito de esa Bienal fue sorprendente no hubo a partir de ese momento museo que no quisiese exponer nuestra obra que no hubiese crítico que no hiciese especial atención y dedicación a la joven pintura que se mostró en ese pabellón en la Bienal de Venecia del 58 o coleccionistas que no quisiesen tener nuestra obra yo en esa en esa Bienal recibí ya una oferta de una galería de Roma la Galería Lático que fue una galería muy significativa en el mundo del arte en Europa que me ofreció un contrato y con los que trabajé durante años bueno ese éxito inesperado realmente inesperado y de la que no estábamos preparados fue lo que necesitamos replantear el Grupo El Paso nuestro grupo que se había iniciado en otros parámetros y llegamos a la conclusión que era mejor dejar que cada uno siguiese su camino y terminar con el Grupo El Paso con esa aventura que había sido desde el primer momento para mí fue efectivamente también una una liberación de encontrarme fuera ya de la bueno de la política común del Grupo El Paso porque yo tenía ya otras ideas que quería llevar a mi obra durante unos años yo tomé con verdadera pasión el informalismo la pintura de acción para mí fue fundamental y puedo recordar unas palabras el crítico historiador de arte Rosenberg que dijo algo que a mí me parece muy ilustrativo y dijo que por primera vez el artista no se acerca a una pintura con una idea predeterminada se acerca con unas herramientas y lo que nace de ese encuentro es una pintura sí pero también un acontecimiento esto para mí es lo que yo sentía también pintando en esos años fueron años fundamentales la pintura de acción de dejar que ese espíritu esa ilusión de crear de comunicación saliese sin un control estético predeterminado es una autorrealización fue fundamental y creo que también fue fundamental la cercanía del Museo del Prado porque efectivamente estaba surgiendo esa gran pintura informalista en un momento de vacío pero y teníamos muy poca información de lo que se estaba haciendo fuera pero teníamos muy cerca el ejemplo de grandes artistas españoles como Goya como Velázquez como Greco como Zurbarán y que fueron lección para nosotros y que nos dio raíz a la pintura que estábamos haciendo pero también es cierto que después de una serie de años de dar ese grito de rebeldía ese grito por una democracia por una libertad por un acercamiento a la Europa a la que pertenecíamos también es cierto que no se puede repetir indefinidamente ese grito de libertad porque termina siendo académico por lo tanto yo tuve que buscar una salida a ese informalismo coherente con esas primeras ideas y bueno yo creo que ocurrió ocurre siempre estas cosas no aisladamente había ocurrido el mayo de 68 un movimiento pues muy romántico pero un cambio social y yo también sentí también ese cambio había que tomar al hombre como protagonista hacer una pintura más fácil de comunicar con la sociedad que no entendía la raíz del informalismo no entendía ese grito de libertad bueno yo quise acercarme encontrarnos a la mitad del camino con ese espectador y hablar de hechos de la lucha del hombre por encontrar expresar esas libertades y ese fue digamos mi segundo periodo el realismo la pintura de denuncia para mí el informalismo fue muy importante realmente es tan importante que yo creo que ha sido un poco la zona troncal de mi evolución de todos estos 70 años de trabajar pero necesitó buscar también una solución un desarrollo una evolución y el realismo fue la solución ese realismo esa obra de denuncia duró hasta el año 75 y de hecho la última exposición mía de ese realismo fue en Oslo en una de la fundación Sonia Heine y que se inauguró el 20 de noviembre del año 75 el día de la muerte de Franco ahí se bueno se brindó por una nueva España por una democracia por por un devenir nuevo y efectivamente yo mismo también cambié y fue volver de nuevo a la abstracción recuperar las armas de la pintura del óleo sobre la tela de la bidimensionalidad de la tela cuando hablo de bidimensionalidad si quiero volver otra vez al periodo del realismo de esas figuras que salían de la pintura de la pintura plana de las figuras que salían hacia el exterior que fue también bueno dar un paso más también en la incorporación de nuevas estéticas de nuevas ideas fue romper la compartimentación de la creación hasta entonces que había sido pintura escultura fotografía etcétera etcétera yo uní la pintura con la escultura pero volvamos de nuevo a mi pintura después de ese realismo fue volver de nuevo a la pintura a la abstracción a la metapintura a la metapintura creé una superficie con gestos de arriba abajo de izquierda a derecha donde era crear una especie de telón donde invitaba a reflexionar sobre el arte sobre la metapintura sobre la dimensión metafórica de la pintura en sí misma pero ya sin la violencia del informalismo de la primer momento de mi primera época pasados unos años yo necesité el apoyo de nuevo de cierta imagen del hombre y recurrí a un homenaje a Julio González para hacer una especie de grandes cabezas y después que dio pie a otra serie larga que las escenas urbanas donde a través de una armazón representando muy simplemente a la figura humana era crear unas estructuras que me permitía seguir siendo libre pintando recuperar la pincelada recuperar el texto recuperar el color etcétera y bueno pues yo podría seguir así hablando de mi evolución hasta ahora mismo a lo que estoy a lo que estoy haciendo ahora que era es recuperar de alguna forma también esa amor a la pintura de los años 50 pero de otra forma pero sí el gesto sí la huella del artista que queda marcada en la pincelada en la materia de la obra yo creo que la historia del arte es fascinante y Marcel el design fue una figura muy significativa muy significativa pero sin embargo yo creo que ha habido después de de su obra de los objetos encontrados etcétera mucha gente que ha querido imitar a esas obras ha querido llamar la atención de hacer otra obra como el urinario que la llamó fuente Marcel Dysan entonces muchos artistas han querido tener una idea para llamar la atención hacer algo que nunca se hubiese hecho antes yo creo que la médula de la pintura no es solamente eso es hacer una pintura auténtica que tenga profundidad que demuestre esa aportación subjetiva del artista nosotros defendimos mi generación defendió la revolución de la pintura pero siempre dentro de la pintura y a partir de entonces yo lo que quiero es hacer como un escritor hacer buenos cuadros como un escritor quiere hacer un libro con contenido con cosas que decir no siempre se puede escribir como hizo Ulises como hizo Joyce el Ulises no siempre es posible pero hay que hacer buenos libros y hay que hacer buenos cuadros y eso es lo que yo pretendo en estos momentos con el mismo amor que tuve en los años 50 con la misma ilusión que me movió en aquellos momentos estoy enfrentándome a cada cuadro cada día de mi vida y espero que siga siendo por muchos años más yo creo que con esta pequeña introducción yo responderé a lo que quieran ustedes preguntar muchísimas gracias qué es lo que está buscando ahora si se debe testificar o buscar informar el informismo en el trazo bueno a mí fundamentalmente ahora lo que me interesa es la trascendencia ese ese mensaje que encuentro que tiene que ser a través de la abstracción para mí yo creo que otros artistas seguramente tendrían otras definiciones pero me me gusta buscar ese ese mundo trascendente esa quizá es mi acercamiento a la búsqueda de lo espiritual y en la abstracción me encuentro más cercano a esa búsqueda de mi obra en estos momentos muy bien muy bien muy bien sí maestro buenos días y muchas gracias por su exposición me ha gustado muchísimo tengo entendido que el grupo el paso fue un importante trampolín esa unión de artistas para salir adelante en sus principios cree usted que en la época contemporánea yo no hablo de la pandemia sino la época de que estamos viviendo actualmente es posible la formación de esos pequeños de algún pequeño grupo teniendo en cuenta la mentalidad ahora tan individualista que yo consigo que estamos viviendo por parte de los artistas creo usted que podría ser interesante lo que es factible ese mismo espíritu de colaboración que existió yo creo que el artista ha sido siempre individual yo creo que en el grupo el paso que fue un trampolín efectivamente en el grupo el paso defendíamos entonces el lenguaje más vanguardista que era el expresionismo abstracto o el informalismo pero yo creo que cada uno tenía su personalidad y antes comenté que cuando se terminó el grupo el paso yo me dediqué precisamente a la búsqueda de esa forma nueva de expresión a través de la figura humana del hombre como protagonista también en aquellos momentos yo rompía con una estética que años anteriores habíamos defendido y sobre todo mis compañeros pero yo también me encontré con otros artistas que también había en Europa que también habían sido informalistas pero también ellos evolucionaron evolucionaron a través de la imagen del hombre en un contexto de denuncia social y a mí empezaron a incorporarme también a otros grupos afines a esas nuevas a esas nuevas formas de entender el arte y se formaron grupos sin creerlo pero sí nos formaron nos crearon en exposiciones afines como la nueva imagen del hombre recuerdo una gran exposición o arte político etcétera etcétera entonces siempre ser individual totalmente separado no no se entiende yo creo que siempre encuentras cercanías con unos con otros es lógico es lógico que exista y además muy positivo de todos modos el informalismo tuvo mucho éxito en aquellos años en los años 50 el informalismo es que anuló precisamente a muchas otras formas de hacer arte los mejores cuadros de Bacon fueron hechos en el periodo informalista y no se le hizo caso solamente con el inicio de la crisis del informalismo de los años 60 se empieza a mirar en torno que hay de nuevo que hay que haya que apoyar que y realmente Bacon es bandera precisamente de una respuesta al agotado parecía agotado mundo del informalismo no sé si en esto he respondido un poco a la pregunta porque como digo he perdido un poco por el sonido que no era muy bueno o que yo no oigo muy bien pero si se entiende lo que quería preguntar Vivian quizá inscribiros con su pregunta de por qué el artista hoy en día se vive en una competencia muy grande entre los artistas y queremos saber si eso crea que se crean pocos grupos entre ellos o quizá antiguamente era más todo más por iniciar bueno de todos modos el mundo del arte hoy tiene poco que ver con las circunstancias de aquellos momentos yo empecé cuando no había realmente galerías de arte es que había dos o tres comerciales galerías comerciales y alguna muy en la librería Buchhol donde hicimos nuestra primera exposición era librería y se defendía por la librería y la dueña de la galería le amaba el arte y hacía exposiciones de artistas de vanguardia pero que no tenían casi repercusión es que hoy día no tiene nada que ver el artista está mediatizado en parte por las galerías que quieren vender los cuadros de los artistas y las ferias de arte imponen también muchas veces ciertas direcciones es es diferente es es diferente no yo creo que hay que pero es lo que hay yo no voy a defender que aquellos sean más puros no es que sencillamente yo también estoy viviendo estas nuevas circunstancias no y busco sin embargo tengo sin embargo pues ese esa independencia que me queda como parte de mis inicios no y ese concepto de la independencia que el artista quiere para trabajar y cuando me preguntan tú para quién pintas bueno yo pinto sobre todo para mí porque no puedes decir yo pinto para este grupo para este otro hay tantas formas de entender el arte la mejor forma para comunicarte con los demás es pintar para ti y seguro que habrá alguien que esté bueno afín un poco a lo que tú estás defendiendo un poco y también lo que acabo de decir es muy interesante porque forma parte del final precisamente de este tráiler que hicimos donde dice que uno tiene que estar contento por lo que hace y saber que lo que hace es verdad y es verdad que es así que efectivamente hay que ser reconocido como lo mismo y esa seguridad como le decía en el documental que hicimos es lo que hace al artista poder llegar a vender su obra y a hacer que otro lo respete esa seguridad que tiene ahora usted me comentaba en el documental que hicimos en su estudio perdón nos ha apagado esto perdón la pregunta es bueno ahondando en su en su comentario que es verdad que el artista se tiene que sentir seguro de lo que hace y respetarse a sí mismo y de esa manera el público le va a respetar también sí, sí y saber que lo que está haciendo es verdad son sus palabras que nos dijo no, no, es es el es efectivamente es la confianza es fundamental la confianza en uno mismo para defender frente a no importa qué ataques nos ha explicado que en cada una de sus fases de su historia de su pintura personal su idea se veía plasmada con unas figuras determinadas tiene ya resuelto en este momento cómo va a plasmar ese acercamiento a la espiritualidad que nos ha dicho usted que es la última fase de su pintura si yo quisiera ver su acercamiento a la espiritualidad qué cuadro tengo que ver ahora bueno en esa en esa búsqueda de esa espiritualidad yo tengo una serie de cuadros en mi estudio que por descontado le invito o me permites te invito a venir a verlos yo en estos cuadros precisamente estoy intentándolo buscar esa esa dimensión cuando he tenido que explicarlo en alguna en algún momento yo he dicho bueno hay unos elementos concretos que es tierra que es aire hay dos planos uno de el 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 donde estamos donde tenemos los pies que es la tierra y el cielo y en el centro una serie de gestos que es el gesto del hombre que ha dejado la huella en su lucha en la vida y en este mundo bueno yo lo busco trato en esta forma de acercamiento a acercarme a esa dimensión de trascendente de la espiritualidad y eso está se encuentra o no se encuentra eso pues es una visión también muy subjetiva ¿no? perdona que te llame de tú pero al quitarte el antifaz que tenemos reconocido porque al principio no y es que realmente es una gran pregunta de un gran periodista ahora hay una pregunta allí en el fondo buenos días quería agradecerle su presencia y además por su grata exposición de su trayectoria pictórica y gran obra y si me lo permite señor Rafael quería hacerle dos preguntas una la primera he querido entender que le gustaría o tiene pretensiones crear una estructura paralela me refiero a estructura o obra paralela a la pictórica de escritura sobre la escritura quería que me respondiese si ha hecho algo sobre la escritura con respecto a su por la historia y otra y para finalizar es el nombre del grupo del paso ¿a quién se le ocurrió? ¿a una persona temida o a una conjunta de la escritura? esa primera esa última pregunta la verdad yo no me acuerdo porque nos reuníamos para hablar y a quién se le perdón a quién se le ocurrió la palabra el paso pues no no recuerdo se hacía de común acuerdo voy a contar una anécdota el grupo el paso tiene un símbolo un logo muy reconocido y nos habíamos un día nos citamos en el estudio de Antonio Saura para decidir ese logo y cuando llegamos al estudio tenía todo el suelo del estudio lleno con elementos que él había trazado con un flowmaster en papeles y estaba todo el suelo y nos quedamos un poco sorprendidos porque nos habíamos citado para decidir qué hacer bueno finalmente fue el grupo el que decidió decidió el logo pues entre todos los que había pues elegimos uno pero yo creo que lo del paso seguramente sería algo parecido salieron diferentes nombres y finalmente decidimos el grupo el paso un paso hacia adelante respecto a lo de la escritura el ejemplo bueno yo yo creo que me ha servido como ejemplo yo creo que cuando leemos un libro una novela un ensayo nos importa que sea un libro que nos diga algo y que veamos la personalidad que veamos la identidad de ese escritor y yo creo que eso también es lo que a mí me gustaría que viesen también en mi pintura también y no estoy lo que he querido un poco sobre todo decir es que lo que no quiero no estoy buscando mejor dicho no estoy buscando una obra que no se haya hecho nunca antes que sea totalmente nueva porque eso por otro lado es casi imposible uno debe hacer una obra coherente sólida y seguramente el tiempo si lo es sólida y coherente pues se pondrá y quedará marcando un momento en la historia del arte yo lo que pretendo es hacer una pintura auténtica sólida sincera y que tenga esa coherencia con mi anterior obra lo mismo que le pido también pues a un escritor que si buscando cosas pues hace filigranas pues yo busco también a un escritor también a alguien que me diga algo y me gustaría que mi pintura también fuese capaz de decir algo a alguien una vez las gracias a don Rafael porque cuando va una cuida se encuentra siempre con ese cuadro maravilloso esa obra maravillosa de aquel artista que con 30 años se decía ya tenía una obra muy consolidada y darle las gracias porque cuando uno era niño iba a la Juana Mordó y veía aquellas cosas impresionantes de aquel realismo duro que era una denuncia en aquellos años 70 impresionante son dos cosas de don Rafael que están siempre presentes y abundando en lo que decía Pepe Erbas y ha comentado usted un poco es decir lo no figurativo el informalismo o no realismo la trascendencia el problema es el que hacer cuando está hecho en informalismo casi todo los Polo tal los negro sobre negro blanco sobre blanco viejísimo tiene 100 años Richter hay mucho Richter cuando se habla ahora hay mucho Richter entonces el problema es el que hace ha reconocido que es muy difícil hacer algo nuevo cuando uno se enfrenta como decía Richter cada mañana me levanto y tengo que pensar ¿qué hago? entonces el problema es o hago algo nuevo en la no figuración es un problema serísimo o repetirse no sé si va a haber un salto o puede haber un salto vi hace unos días una película que realmente el protagonista es Richter no me acuerdo el título de la película la película de el director alemán exactamente y en cierto momento cuando él está en Alemania del Este y está en la escuela y el profesor que es Bois pues le dice muchos experimentos que está haciendo Richter en aquellos momentos le dice esto no eres tú tienes que poner algo tuyo y es cuando empieza a trabajar en esas fotografías en esas imágenes de sus años anteriores yo creo que efectivamente es hacer algo nuevo es muy difícil pero hacer algo bueno también es difícil pero a lo mejor no tanto yo creo que bueno el pintar es fácil lo difícil es pintar bien es algo que se podía decir a mí me parece que pero sobre todo yo pediría a los artistas que lo que hay que ser es auténticos y no sencillamente porque esto se lleva ahora bien porque se vende bien realmente seguir esas pautas y vuelvo a la película que el Boyce como profesor en aquella escuela le llama la atención a Richter tienes que ser tú y poner algo tuyo y es tu mundo y a mí me pareció aleccionadora la película en ese sentido hacer algo nuevo es muy difícil efectivamente pero pero hacer algo auténtico no lo es y muchas veces artistas seguramente con enormes facultades las tienen ocultas o las tienen ahí enterradas por seguir bueno más o menos modas o cosas que la galería le pide que haga porque es lo que más vende en esos momentos esto es un poco el mundo del arte como muchas otras cosas no es fácil efectivamente yo quería hacerle una pregunta bueno primero decirle que lo considero un superartista un maestro de la pintura y de la escultura un artista muy prolífico muy sincero muy honesto y por estas digamos tres grandes etapas el informalismo el realismo y la extracción actual que está desarrollando yo como artista también a veces cuando vendo una obra de arte bueno es un medio de vida y te sientes contento y satisfecho pero ha habido momentos también en los que me he sentido como si perdiera algo de de mi alma es decir hay buenas obras y hay lo que consideras una obra de arte entonces a veces he sentido pena de perder o de vender una obra de arte entonces lo que quería preguntarles a lo largo de toda su vida cuando ha considerado que ha sentido más pena de perder de vender esas obras de arte o cuando se considera que ha creado mejores obras de arte bueno vamos a ver yo llevo muchos años y he vendido muchas obras a lo mejor demasiado pero yo ahora mismo cuando tengo oportunidad tengo que comprar obras mías porque por ejemplo del informalismo yo vendí absolutamente todo me quedé sin nada porque yo tenía un contrato con una galería me compraba 25 cuadros al año y los más los cuadros que pintaba además de esos 25 Juana Mordó los vendía y realmente la demanda que tuve en aquel momento fue tremenda y me quedé sin cuadros y yo a veces necesito tener esa cercanía con estos cuadros míos y por otro lado me ayuda cuando organizo una exposición retrospectiva y yo acabo de comprar hace tres o cuatro meses en una subasta de Los Ángeles cuatro cuadros míos de un coleccionista que murió y los hijos los pusieron en venta entonces es una especie de recuperar bueno estas obras que me sirven no solamente por la cercanía sino que me van a ayudar también en mis exposiciones retrospectivas que pueda hacer pero también porque creo en mí perdón pero porque creo en mí y creo que la compra está bien hecha y he podido pero pero llevo muchos años pero llevo tantos años vendiendo obras que para mí es algo muy cotidiano entonces yo he comprado estas pero lo mismo las puedo vender mañana pero compraré otras o sea que hay este movimiento de cualquier forma estos cuadros que he comprado en Los Ángeles me van a servir porque dentro de unos meses esto se lo digo a Herbás que también como él es castellano manchego en Toledo hay la Real Fundación Toledo que el tallerón de Vitorio Macho pues se me me lo han ofrecido montar una colección un espacio Rafael Canogar y voy a montar ahí una mínima retrospectiva y tres de estos cuadros los voy a exponer también en esta exposición en el tallerón de la Real Fundación Toledo pero vuelvo un poco sobre la pregunta no a mí no me ha importado vender los cuadros me parece que está bien que se vendan que los tengan otras personas me siento feliz y no no tengo pena pero porque sé que existen y me pertenecen y los puedo ver en fotografías y y si los recupero pues mejor todavía pero pero es algo muy cotidiano así que no tengo pena en vender vamos y he vendido de todos los momentos incluso obras muy difíciles en el realismo de denuncia social a mí me dieron el gran premio en la Bienal de Sao Paulo obras muy difíciles y fue un problema en en Brasil porque entonces había entonces una dictadura y de alguna forma se hizo un boicot precisamente al premio que sin embargo el jurado lo concedió era una obra muy en un momento muy importante en esos momentos en Brasil y en Sudamérica esa lucha por lo social ¿no? bueno la verdad que la pregunta que yo quería hacer desde hace un buen rato se ha ido respondiendo y es que terminaste la exposición diciendo que lo que había que hacer era hacer obras buenas que había que olvidarse un poco de hacer la gran obra o esa obra diferente original especial y que lo que sí que era importante era hacer obras buenas así bueno un poco yo te iba a preguntar que considerabas tú que era una obra buena y que nos decías a nosotros para guiarnos pero parece que lo has ido más o menos respondiendo con todo lo que han ido preguntando los demás somos todos muy singulares somos todos muy diferentes muy subjetivos entonces se sabe que es buena yo hay veces que sí que siento que digo esto es bueno yo no sé por qué no lo sé explicar pero esto es bueno y también sé decir esto es muy malo cuando estoy diciendo algo y digo no esto es malísimo mejor lo dejo ¿no? pero tú por ejemplo crees que desde el principio reconocías cuando era una obra buena cuando empezaste con 16 años has ido afianzándote sí ayuda muchísimo vender ayuda muchísimo para un artista sin duda y te da confianza indudablemente también la experiencia te da más juicio te da mayor distancia crítica para poder enjuiciar tu propia obra en mi caso yo también he dado muchas clases he tenido muchos alumnos también estoy muy acostumbrado a ver pintura y dar juicio crítica sobre la obra de otros artistas y entonces bueno yo creo que vas teniendo precisamente un mayor experiencia en el momento de enjuiciar tu propia obra pero yo creo que hay algo intuitivo que te dice cuando un cuadro tuyo es bueno y que tienes la confianza en ese cuadro yo me acuerdo cuando era un jovencito y pintaba mis cuadros se los enseñaba a lo mejor a mi familia a ver qué os parece esto pues no me gusta o es una birria y tal que no tenéis disfrutaba precisamente defendiéndola ante la oposición sin también sincera de allegados como dicen ahora bueno ya digo esto yo creo que pero uno tiene que tener fe esto es muy importante muy bien pues ya gracias a dios tenemos ya la conferencia muy completa la conferencia y el premio hemos aprendido mucho le damos muchísimas gracias a Rafael por haber venido agradecemos también a Antonio Batal nuestro gran colaborador que gracias a él también ha podido venir y a Abra Sinclair y le damos muchas gracias y muchísimas felicidades aplausos gracias